La alemana DHL pronosticó que el comercio electrónico entre empresas, no este que quizá conozcamos más, en donde el cliente o el que recibe son particulares o es el comercio electrónico al menudeo, este es únicamente entre compañías, va a crecer más de un 70% para 2027 para totalizar 21 billones de dólares y billones, es decir, trillions en inglés. Y para darnos una dimensión, pues el PIB de México en un año anda por ahí de un billón de dólares, pues estos son 21 billones de dólares anuales. Nike ganó una demanda para que se dejen de comercializar estas controvertidas zapatillas que están hechas con sangre humana que se llaman Satan Shoes, ya que ellos no participaron en su fabricación, sino más bien fue el rapero Lil Nas X quien mandó modificar unos Air Max y de hecho produjo 666 pares, que tiene cada uno un precio de más de mil dólares y si bien ya no las va a poder vender, hay que decir que ganó bastante popularidad, más de la que ya tenía. Dos cosas importantes sobre los dueños de la UFC, es decir, Endeavor Group Holdings. Primero es que quieren debutar a su empresa en la bolsa, esto luego de un intento fallido en 2019. Y por otro lado es que pusieron al sudafricano Elon Musk en su consejo de administración, este fundador de Tesla. Apenas hace poco les comentaba que el Manchester United va a dejar de tener como principal patrocinador en su jersey a la marca Chevrolet que le pertenece a General Motors y va a ser sustituido por la alemana TeamViewer. Y que esta, bueno, esta empresa que se dedica a la conexión vía remota también va ahora a patrocinar a la escudería Mercedes, esto tanto en la Fórmula 1 como en la Fórmula E o I de Electrónica. Salió cara la broma a la alemana Volkswagen de April Fool o de Día de los Inocentes en el mundo anglosajón porque habían dicho que le iban a cambiar el nombre a su marca en sus operaciones en Estados Unidos por Volkswagen. Esto por su electrificación, por eso empezaba con Voltz, pero ya dijeron que fue simplemente una broma y que se quedan como toda la vida como Volkswagen. Lo que sí es cierto y que aquí se los comenté es que cambiaron su logo, esto por la electrificación que están haciendo a nivel global, que es muy similar, pero si uno pone atención, pues es más delgada las iniciales de la V y la W. Mientras México está apostando por una refinería en Tabasco tirando más de 9 mil millones de dólares, Stellantis, que es el cuarto mayor fabricante de automóviles a nivel global, dice que en 2021 planea triplicar su venta de vehículos eléctricos, esto en todo el mundo lógicamente, para totalizar 400 mil solo en este año. La compañía sueca Spotify compró a Betty Labs, es decir, la dueña de Locker Room, que es una red social o una aplicación de audio, es decir, muy similar a Clubhouse, pero que esta se especializa sobre todo en los deportes, no se reveló el monto de esta operación. Microsoft ganó un contrato con el ejército de Estados Unidos para que les provean por 10 años audífonos de realidad aumentada, este contrato podría ascender a casi 22 mil millones de dólares. Luego de esta escasez de semiconductores o chips que se está dando a nivel global y que está impactando a muchas industrias, sobre todo a la automotriz, se están poniendo a trabajar los fabricantes porque Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anunció una inversión de 100 mil millones de dólares, es decir, muy importante para los próximos tres años para incrementar su capacidad productiva. Esta noticia se da luego de que Intel también anunció lo propio con unos 20 mil millones de dólares para lo mismo. Alió definitivamente a los teléfonos inteligentes de LG, esta empresa surcoreana, ya que decidió desaparecerlos porque le estaban generando pérdidas. Al dueño de TikTok, es decir, la compañía china ByteDance, le congelaron sus cuentas en la India, esto por una presunta evasión fiscal. Hay que decir que hay un conflicto entre China e India, esto por un incidente militar que ocurrió en la frontera y que esto provocó que varias empresas de aplicaciones, sobre todo chinas, estén de momento sin funcionar, están baneadas en la India.